La pandilla elegida va a ser sobrevalada Un matchup que sabemos que se atasca mucho a Robo Parece que tenemos aquí un botón check Se están calentando a los jugadores 1-0 para MWL Es una partida bastante, la verdad Demasiado rápida para vuestros De mortal Bueno, si Sobrevalando el pueblo 3-2-1 Y ahí vamos Ya veremos si Robo consigue redimirse Porque últimamente la verdad es que Monster estaba llevando todos los sets Se está llevando todos los torneos Unos videos y por haber en esta zona Hay que parar Alguien tiene que parar ese ninja Indudablemente Recordamos que MWL Tintan sólo 13 años Para 14 precisamente Por si queréis llegar a darle algo Aparte del dinero Que paráis de inscripción en los torneos Y bueno Si queréis contactar con él ya sabéis Su agente Su hermano A todos los sponsors Mirando En total conmigo antes Ahí tenéis Ahí tenéis Twitter Pepe Spain Y Smash De vuelta a la partida Ya Ha pasado un minuto y hemos jugado Un porcentaje relativamente igualado Bueno Bueno Buen F-Smash No, no el buen F-Smash Pero uno lo hizo ya por reflejo casi Uuuuh, esa peronza Mucho cuidado Oh, que buen bouncing. Bien, bien, buen get up. Bien visto. Bastante creativo la gana. Si. Uh, el bouncing. Ha conseguido quitárselo de encima. Bastante sabiamente. Se lo castiga muy bien. No huele. Oh, ese roll. Que bien visto. Oh. Recuerda que si no mata. Un axioma. Uh. Luego esta jugando con bastante miedo. Tengo que puntualizar. Y si es que este porcentaje es muy fácil que te mate. Pero no podemos culparle por jugar con miedo. Santo Dios. Por supuesto. Esta jugando contra Seik. Se agarra Claude en una barca. Hmm. Yo no me lo descartaría. Oh, ese fire. Pero. Opa. Ya hubiese sido un bug del juego porque Seik no mata. No, yo lo que pensé es que no volvería Seik. Si se había ido demasiado. Nooo. Su vestido es mucho de lo que escapa del personaje. Oh. Tres baunces visuales. Tres señores. Tres files. Love the fire. Y robo suplex. No se la lleva. Muy buena ahí por parte del móvil. Le ha faltado a Rage. Lo habría llevado sin ninguna duda. Y bueno, bueno. En este caso. El robo animándose a sí mismo. Eso demuestra una buena actitud como jugador. Y hay que estar siempre animado. Bueno. En mi VL he castigado a todos. Castigando a un silencio. ¿Qué es el Bones in Peace? El Jairo. Reconociendo que le daba tiempo. Uh. Otro Bones in Peace. Que por poco lo mata a robo. Yiii. Uh. Que buena de ahí. Que buena de ahí. Si. Aunque no tenía porcentaje casi. Ojo. Super igualada. Oh. De nuevo. Si. Exactamente la misma de antes. Ha vuelto a funcionar. Así que ¿por qué dejar de hacerlo? Cuando salgo funcione. No dejes de hacerlo. Wow. Uh. Es igual. Se ha golpeado contra el escenario. Es una cosa muy extraña. Buen Dair para alandear. A ver si le castigan o no. Con si le castigan también. Yiii. Ha sido gravear. Nada. Resulta en nada. Naira. Otro Bones in Peace. ¿Cuántos Bones in Peace? Por el amor de Dios. Este ya ha desgastado. Veamos si Roba puede conseguir. Dale. Uy. Y. Va a ir a la muerte. Pero ¿cuál es posible? Si 6 nos mata. No entiendo lo que está pasando. No entiendo. Hola Bowsy. Hola Bowsy y tú. 1-0. Para el monstruo de Valencia. Sobrevive. Vamos. Vamos. Vamos a ver al legendario Rob Rojo. No. Vamos a ver. El Rob teñido por la sangre de sus enemigos. Parece que no. Parece que no es el momento de sacar a la bestia. Creo que voy a empezar a llamarle el Rob Deadpool. No se. Bueno. Parece que Dreamland va a ser la pantalla elegida. Tres. Dos. Uno. Ya. Uh. Uh. Ojo. 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 Dios mío. Menos mal que estaba más arriba porque si no se hubiera comido la skin box de Spy. Ojo. 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 intentando cubrir el borde como bien puede, pero la verdad es que evitar que se envuelva no es tarea menor. Si, no, es algo que le cuesta demasiado. Ojo, mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno AI para cubrirse, muy bueno AI. Jairo para extender el combo. No se le había acabado la invulnería, invulnería. Muy peligroso, sin duda. Globo suplex no creo que sea suficiente, pero por intentarlo tampoco perdemos nada. Le consigue colar el rayo, un poco más de porcentaje. O buen Wajjam vagón sin fish. Cuidado, no tiene... Muy peligroso se ha hecho robo, había perdido por conflicto de la invulnería del borde. Es bueno, se lo lleva Nair al rayo que no lo cuela. Para ir afuera del escenario... Vamos a ir si tirara con un poquito, ¿no? Pero luego no. No. Ya va, robo suplex. Diría que ahora sí. Ahora sí, a 140, ese es el porcentaje mágico al que se sumere a cualquier cosa. Menos mal. ¡Oh! Bien visto la parte de Robo Luigi. Haber conocido que mi hermano intentaría castigar ese Jairo con Mounsifish. Ya has cuidado a tiempo. Se equivoca de dirección para ir al rayo. A veces pasa. Si. Vemos si el robo puede subir en porcentaje antes de que el de aquí quite la vida. Seis. Uy. Uy. Hay que darle la pinta pero el robo sabiamente ha saltado. Bueno, ahí. ¡Uuuh! 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 Bueno, ahí va a quitárselo encima... Ahora es que ahora esta palilla está muy de cara, puta. ¡Uuuh! ¡Hablande! ¡Sí! Confirmo que está de cara. ¡Uno, uno! Guay, no. No esperaba menos de un ser de este calibre. El pan elegido por robot, ex campo. ¡No revive! Y vamos al pueblo... Pantalla muy ventajosa para Sink, todo sitio es neutral pero Sink tiene ventaja en esta pantalla. Estamos con el Slay, hay un regional inmediato. Sí, así es. O sea que nuestros viewers se ven en reducción, por eso. Sí, y por eso le estamos gastando el canal de Smash Bros. Spain. Pero no pasa nada nosotros aquí al pie del cañón como todos los meses entramos entero. Una partida muy... es una forma bastante neutral. Una partida muy violenta. Bastante violenta. Robo considera. Uy, pues no. Se igualan los porcentajes. Bien castigado por Robo. No ha tenido problema para subir al escenario. En cambio, quizás a Robo... Luego... Pues está mixiando muy bien sus landeos para evitar los castigos tan fuertes que tienes ahí. Que ya son situaciones. Uy, ese Smash. Lo he intentado, pero si lo ha sido, bien hecho. Oh, ese Badonsing. No entiendo cómo ha llegado. Uy, casi le pone la bomba. Dios mío, cuántas opciones puede cubrir a la vez este personaje. Y... ¡Puede la finta ahí! Ahí va, ahí va. Y así es como se cocina un buen chico. Jajaja. Ahora Robo tiene que intentar no perder la ventaja que ha ganado de forma estúpida. Oh, no. Pero claro, más tengo que lo diga yo para que ocurra. Oh, ojo. Veo a Robo en problemas. Lo veo en muchos problemas. En mayúsculos problemas. Buen castigo, por ejemplo. ¡Ay, ay, ay, ay! El doble... El asist del globo. ¡Bimba! ¡Bimba! Es que es absurdo. Ya tiene 50%. ¡Uy! Un buen buen dire. Grava con Finpiss. Le coge la penza en el aire. No sé si se habría acabado con Rob, pero igual es por eso está siguiendo ellos. Como se evita cuando va de cara a Rob, sabe que lo puede matar si consigue hacer un combo. Si se pide medio despistado, puede acabar con su vida. Baja con los fires, con las pinchos y un muy precipitado de Shubite. Y clásica el combo. Pero va a ser suficiente. ¡Oh, Dios mío! Buen tech, buen tech. ¿Veis? Rob sabe que hay que techear. Él sabe. Miembro honorífico del Club del Teste. Sin duda. Desde 2006. ¡Oh, qué buen tech! O sea, no sé qué opciones tan poco ortodoxas. Estamos viendo despegarse ante nuestros ojos. Buenas cuchillas para evitar que Rob pueda grandear. Veamos si Rob puede conseguir volver al escenario sin problemas. Y se ayuda a la plataforma. Pero si está en una situación muy desventajosa. Y... No va a llegar. ¡Oh! Pero... Lele, ese rol. ¿Podrías lograr el Nile? Es que nunca hay que rolear, realmente. Hay que intentar saltar. Pero el Nile se cinta, no se rolea. Eso, perdón. Finta. Es que yo le llamo roll a todo. Roll a todo lo que es esquivar. Tranquilo, te quedo mucho igual. Seguire volando. Puede ser la counterpick regida por Robolishiii. Y ahí vamos. ¿Sería capaz Robolish de sobreponerse hasta el formidable rival? ¿O caerá? Es una incógnita que resolveremos próximamente. Finalmente. Parece que luego estoy intentando jugar al neutral todo lo que puede. Realmente... Realmente no quiere estar en una presión. Desventajosa contra Seic. Porque todos sabemos lo fuertes que son los castigos de este personaje. Vivo no se lo va a llevar. Una partida bastante neutral, con porcentajes bastante similares. Lo va a ir. Luego tienes que salir de ahí como sea. Como sea. Luego está atrapado en la izquierda del escenario. Se ve incapaz de recuperar el centro de la pantalla. Buen que da ataque. Esas cuchillas que molestas son, por amor de Dios. Va a ir. Uy, intenta. Vale. Le roja el rayo. El rayo le da. Uy. Casi he intentado lo de comprar con el gyro. Y... 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 Y se lleva a la muerte. ¿Cómo puede ser eso combo? ¿Cómo? Algún día lo nerfed, eh. Algún. Bueno, le han quitado peso a Seic. Eso está... Supongo. Lo debo... Tiene que llegar combo. Combo. Tiene que ser... Fier. 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 Si, bueno ahora realmente... Monster debería intentar zonear un poco, no acercarte demasiado. Intentar subirle porcentaje... No, pero... El de esa que es vivo con naturaleza, eh. Si. Cuando vea un hueco se va a tirar ahí, al jigular. Si. Y que lo habrá prendido. Sin piedad. no lo se, hago un mal ejemplo que tenga en casa si, madre puede ser buen dash attack uuh ese va a ir no lo conseguí conectar la verdad es que robos tiene una situación muy comprometida se van y se van uy ese bonzi fisco va a adivinar que va a saltar ahi no mata ahora va a ser rob el que no mata rob no mata hashtag rob no mata consigue con clave onza pero suplex claro a 170 imposible para esto podra para el escenario no y partida para monster VL 3 a 1 1 2 2 3 2 3 5 5 4 6 5